Los reclusos trataron de incendiar y destruir las celdas de la cárcel de la Victoria, donde se cree decenas estarían infectados con el coronavirus. En las imágenes grabadas por los prisioneros se escucharon además disparos dentro del penal, mientras los reclusos lanzaban todo a su paso. El motín se registró porque los presos quieren salir de la cárcel por la pandemia, ya que al menos cuatro hombres murieron y otros 50 están aislados por la enfermedad en esta prisión. Algunos reclusos resultaron lesionados en el incidente que obligó el bloqueo de las entradas hacia el recinto, mientras la incertidumbre se apodera de los familiares de los presos. La prisión tiene una capacidad para unas 1.500 personas, pero actualmente cuenta con cerca de 9.000 reclusos, un hacinamiento que con el coronavirus podría ser catastrófico. Las autoridades aseguran que ya retomaron el control de la prisión. Según la Procuraduría General, los reos se amotinaron para evitar ser trasladados a centros de aislamiento. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, primer impacto.